Se mete al área, se mete al área, Guerrero, ¡Gol! 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 ¡Gol Racing! ¡Canter Academia! ¡Canter Nueva Italia! En 38 minutos la tuvo, la aguantó, la jugó, y abrió para que se vaya Guerrero, abrió y la clavó contra el ángulo! No, soplan, soplan los vientos en la academia, la bandera celeste y blanca, donde la pasión no entiende, no entiende, no entiende de silencios. Va Racing por el tercero y se mete Ducampo, 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 Ducampo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing, canta academia, juegue la medineta, juegue la academia en 39! Otro pase para Ducampo y este corrió y la metió al fondo de la red, ¿eh? ¡Vamos Racing, eh! ¡Vamos Racing, que sobran razones para nunca aflojar! Todo es lo que está soñando Nueva Italia en este camino, en este camino de la ilusión. Acá está Racing, mirando al destino una vez más y hace como el Dibu Martínez. ¡Mirá del frente! Y vos, federal, mirá que te como, ¿eh? ¡Mirá que te como! ¡Gana la academia en 39! ¡3 a 0! Lo hizo Lissandro Ducampo. ¡Gol!